Toda la gente la acompañaba frente a Unión. Temuco era un clásico en este remozado Germán Becker. Qué linda cancha, qué gran estadio. Ya lo está disfrutando el fútbol chileno en la tercera división. Y comenzaban bien las cosas para Temuco que quedaban en el umbral. Decíamos de la primera vez con una victoria, el primer gol de Alfredo Rojas. 1 a 0. Al frente estaba el equipo de Marcelo Salas, ¿no? Que así empataba con Matías Donoso. 1 a 1 quedaban las cosas. Suspenso. Con las ganas parecidas comenzaban a quedarse los de verde. Más aún cuando Eduardo no va a poner el 2 a 1 para el equipo del Matador. Caras de incredulidad y cómo no. Leonardo Oliveira, sin embargo, empataba. 2 a 2 las cosas. Pero, sorpresa había con el gol de Enzo Cisternas. Ganaba Unión Temuco el equipo del Matador Salas. No puede subir entonces Deportes Temuco. Tiene que esperar una fecha. Naval, por su parte, ganó el partido que tenía. Y ahora todo, todo se define en la última fecha. Naval viene a jugar con Magallanes. Y Temuco la tiene pareciera. Pareciera más difícil. Tiene que ir a enfrentar a Colchagua a domicilio. El próximo fin de semana se sabe. Quién asciende la primera vez por ahora. Naval y Temuco tienen el mismo puntaje. Mejor diferencia de gol para los de Talcahuano entre ellos. Y nada más que entre ellos... ...